Bueno, yo creo que me ha sorprendido que existe toda una comunidad pensante desde el activismo, desde la academia, desde la militancia política que está pensando y repensando el tema de los bienes comunes y pienso que es quizá una de las trincheras para poner en cuestión el actual régimen de acumulación basado en la propiedad privada y pienso que es algo muy positivo, muy positivo que existe esta gran comunidad de pensamiento que está cuestionando el status quo en términos de propiedad, en términos de acceso a recursos, en términos de manejo y en términos de procesos de toma de decisión y que están trabajando tanto, como digo, a nivel de generación de pensamiento y de toda una narrativa, pero también proponiendo opciones en términos de arreglos institucionales, de gobernanza y de construcción de políticas públicas desde la mirada de un gobierno, esto creo que es extremadamente útil. Bueno, yo diría que efectivamente sí, yo lo que creo es que obviamente todas estas comunidades de pensamiento esta construcción de una nueva narrativa, tiene que ir acompañada de la acción política y de la reacción popular es decir, tiene que haber una base, una base social que articule estas propuestas y que les dé un viso de realidad para que tengan un efecto multiplicador entonces aquí lo que hemos visto es con gran satisfacción una pequeña experiencia en la India otra pequeña experiencia en Filipinas, lo que está pasando en Bolivia pero cómo eso realmente interpela los regímenes de propiedad cómo eso interpela a los sistemas al desarrollo pensado solamente como crecimiento y acumulación yo creo que por ejemplo para el ejercicio de gobierno sí es necesario ir una escala más arriba y repensar todo este modelo ahora, no es fácil, o sea, rupturas como las que se han hecho en Ecuador como yo decía, cómo se hace una revolución sin armas es muy complicado, ¿por qué? porque uno todo el tiempo se está dando con la realidad en las narices tiene que tomar decisiones que muchas veces son incluso contrarias al modelo pero que esa es una transición muy dura con costos sociales y políticos también duros porque cómo se construye una economía postpetrolera si no es partiendo de la economía del petróleo cómo multiplicamos por seis nuestra inversión social en salud, en educación, en vivienda popular si no es con los recursos del petróleo porque la mitad de nuestro presupuesto viene del petróleo pero a la vez estamos viendo al futuro y decir, bueno, esto no, esto sí, cómo llegamos de aquí a acá entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos y el otro reto es la cohesión social, es la organización popular es decir, la defensa del modelo de parte de las clases populares porque evidentemente tenemos una oposición rabiosa, poco inteligente y poco nacionalista en el sentido más benévolo de la palabra nacionalista es decir, que les interesa el país entonces tenemos que luchar todos los días contra eso y eso es duro y fue tan duro como que el 30 de septiembre tuvimos un intento de golpe de Estado Yo sí creo que hay una diferencia entre el bien común y los bienes comunes los bienes comunes son, me parece que pueden tener un correlato incluso material incluso en la cultura, en la circulación de la información en el acceso, en el derecho a las emociones y todo eso tiene una concreción, ¿no es cierto? yo creo que básicamente los bienes comunes son esos bienes colectivos que son administrados y manejados de acuerdo a redes de solidaridad a reglas claras, a sistemas de equidad, de redistribución en el caso del bien común es básicamente una cosa mucho más abstracta más colectiva, es casi como el bienestar común o como lo que define nuestra constitución el buen vivir el vivir a plenitud entonces, ¿cuál es el bien común? es lo que sobrepone el interés privado al interés colectivo y el interés, entiéndase, extraeconómico el interés quiere decir el bienestar el vivir bien vivir bien no necesariamente quiere decir tener más sino vivir bien y utilizar los satisfactores adecuados es decir, si bien las necesidades humanas son universales las necesidades de afecto, de comida y demás los satisfactores pueden variar nosotros estamos en el Ecuador trabajando justamente en repensar los satisfactores y crear un contradiscurso sobre el tema del tener más y de la acumulación y del sobreconsumo y de la acumulación